¿Qué onda, prone? ¿Ya están ahí o qué, negro? Sí, carnal. Nada más déjame, cambio la lima y cambio los tenis. Ahí te les caigo. Ya están, negrosobres. No, 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 no. No, 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 no. En Apodaca, Juárez, Guadalupe, San Nicolás de los Garza. A toda madre un desmadre. Hay ríos color sangre matar o morir. El instinto de la calle. En los barrios por donde se pasea la muerte. Donde tu pinche gente no le sale, güey. En la ciudad de los cerros underground. Ya ve, se miran robos, homicidios, los bloques de Juárez. Tierra de nadie. No confies en nadie. Te tumba en el jale. Así son estos bailes. La muerte te sigue en los rincones. Donde no hay salida. La muerte escucha tus renglones. Y pide tu vida. Guacha, ¿de dónde vengo? Vengo de este lado donde hay un chingo de cerros. Donde vale queso y te matas como perros. Donde el único que importa es el poder y el dinero. ¿Quién se queda a la plaza del guero? ¿A quién manda para llenar el cuerpo de agujeros? Y para ser sincero, hasta el mamoral ya carga un fierro. Los puercos están de acuerdo a todo. Están manchados con mucho lodo. Al panochón lo hacen trozos. Usted se lo busco, pues ya ni modo. Moviendo los kilos de Mary Jane. Nadie quiere venir a muerte, rey. O eres sensei, o pierdes el game. Welcome to Palette 1A. Narcomantas colgadas, panorámicos. Disparos en medio del tráfico. Levantón por andar de pánico. Te desaparecen como el pueblo mágico. Un movimiento en falso. Y resulta todo trágico. De los más ádicos. Tú eres de plástico. Esto es un clásico. Suena fantástico. Cuantos carnales. Guardados en el penacho. Ya sabes, al menos un día ellos salen. Otros enterrados por tener el jale. Pero no importa, todo es un desmadre. Si no te toca, aunque te pongas. Y si te toca, pues hay que atorarle. Disparos al aire. De piso hay sangre. Guerra entre cáteles. Muerte, rey. En todo Santa, San Pedro y García. La muerte no descansa, güey. Muerte, rey. En Apodaca, Juárez, Guadalupe. San Nicolás de los Garza. Muerte, rey. En todo Santa, San Pedro y García. La muerte no descansa. Muerte, rey. En Apodaca, Juárez, Guadalupe. Pesan y colas de los Garza. Ahí nos guachamos, negros. ¿Qué onda, puto? ¿Qué onda, puto? ¿Qué onda, puto? ¿Qué onda, puto? Muy bañado con el compa. Déjale, tomo la lima. Che, compa, andaba robando aquí, güey. Ahorita vas a mamar por contoneo, puto. Vengamos cuando queremos. Amárralo de las manos, carnal. Se cree muy bandido, puto. Ay, mero, carnal. Amárralo al poste. Órale, puto. Ya no dices nada, va. A ver, bandido, tu pasamontañas. Y tu pinche corona de púas. Ay, déjalo, güey. Para que no se le olvide. Puro muerte, rey.